El próximo 19 de abril, Girardot moverá las masas del centro del país con el mejor concierto del año desde Puerto Rico. Plan B Silvestre Dangón y Juancho de las Friella Además, la rumba del DJ más importante del género crossover, el Master DJ, Mauricio Chávez, estlando en vivo. Coliseo Marta Catalina Daniels, 8 de la noche, venta de boletas en SAO, Super Almaceno Olímpica Girardot y Espinal, Estación de Servicio La 40, Puntos de Apuesta Gana Gana y Hotel Boutique El León. Info Line, 314-358-8466, concierto de conciertos en Girardot.